Una mariquita bailando, decían por ahí. Una mariquita en la oficina, gritaban asombrados. Una mariquita paseando el perro en la plaza. Decían por ahí con cara de culo. Y se escandalizaban. Como si la peste rosa fuera un castigo de Dios. Pero ninguno de esos inmundos supo que un puto defendió la bandera argentina en las Malvinas. Como pocos machotes lo hicieron, cagones milicos de mierda. En tu memoria, soldado, mi hermano. Y se escandalizaban. tus manos rojas, tus ojos negros, tu piel más negra, que el alma del miedo, la poca historia, la tanta mierda, la luna hincada en tu espalda, y como cera, cera y andrajos del viento, cera y pañuelos volados, entre disparos, gritos y tierra, tus manos rotas, tus ojos fuego, tu piel más negra, que miedo. En tu memoria, soldado, mi hermano. Gracias por ver el video.